Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos con Mario Kempes ya preparados para este encuentro clasificatorio y más ni menos que al campeonato mundial. La ansiedad, Mario, tomando en cuenta el destino del ganador de este cruce, es altísimo. Sí, todos queremos, quieren, y el público principalmente hincha de ese equipo, estar en un mundial. Por eso yo creo que son partidos desde el principio al final, todos importantes. Gracias. 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 Ángel Di María. Intensión de peligro. controlado. Controla la pelota el fideo de María. La joya. Esa pelota se estrella en el traveseño. Ángel. Ángel Di María. Ángel Di María. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Avanza con la pelota. Guiro. ¡Buen disparo! ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Es un golazo, Mario. El efecto que le da no tiene posibilidad a ninguno del arquero. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Valor interceptado. Ha completado la jugada. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Dybala. Ese es Leo Messi. La tiene Güero. ¡Gol! ¡Nalcuna Güero! Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Veamos otra vez ese gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y por ahora la pizarra dos a cero. Musacchio. Lionel Messi. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Dale Leo, es tuya! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. ¡Gol! Avanza con la pelota a Güero. ¡Messi! ¡Se animará a Güero! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Un goleador estupendo Tres pepinazos en este partido Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido Como para no ser la figura Figura indiscutible El hombre del partido Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Llega cortando bien y recupera Avanza con la pelota, Guiro Tibala Ahí está la pelota de cualquiera Pelota que regresa el compañero Ángel Di María Tons Atentos que se viene Buena pelota Lo gritamos, lo gritamos ¡Sormidable la comba! Qué lujo de gol Marito Que sacó un pincel para definir Qué habilidad para pegarle a esa pelota Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Manuel Lucina Chris Wood Entra el jugador y quizá tenga una Atento con el pase bueno Ángel Di María Messi Ahí está Di Bala Llega milagrosamente en zona defensiva Venían bien y la han perdido Ahí está Messi Le va a pegar Ha tapado esa pelota Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Tiro de esquina al centro del área ¡Se fue arriba! Qué bien se elevó Pero el cabezazo pasó muy cerquita el arco Lleva la pelota a zona de peligro Lanzini El pase que le llega a Messi ¡Y ahí le pega! ¡Atajador impresionante! Con el disparo ahí nomás Bueno la entrada La pelota sigue suelta No logra pasar bien la pelota Tiro libre Falta bien señalada por el árbitro Se están prestando la pelota nada más Messi Se van a acercar Entró por puro coraje Le han regalado el medio Gol a Di Bala Que va encarando ¿Será que la mete al área? Tiene jugada preparada desde el córner El córner que llega El rechazo de puño Se afuera Garay Mosacchio Se acerca a zona de ataque Como robarle un caramelo a un niño Javier Mascherano ¡Ese es Leo Messi! ¡Aguero quiere el gol! ¡Vaya champa que le metió la pelota! Hoy lo tocaron con la varita mágica Marito No, fíjate Fernando Que este es un gran goleador Que no podía dejar de pasar estas oportunidades Veamos otra vez ese gol Queda claro que este marcador Empieza a inclinarse solo de un lado La tiene Sergio Agüero Transporta la pelota Zona de ataque Di Bala Ahí lo busca en a Messi ¡Qué manera de pegarle! No era fácil La verdad que era difícil Pero se tuvo confianza y le pegó Como para hacer una mosca pegada en la pared del vestuario Y escuchar la charla en el entretiempo Como remontar un 5 a 0 Ha sido Mario un partido poco equilibrado Parecía que solo uno estaba en la cancha Sí, se ve muy difícil La diferencia ha quedado de manifiesto en el terreno Son mucho mejores Avanza con la pelota Agüero ¡Buen disparo! ¡Gracias! 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 Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos! Ya están volviendo del vestuario A ver qué pasa en estos segundos 45 minutos Ganan muy bien por afuera Garay, Otamendi, Messi, con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás, llega cortando bien y recupera. La pelota es de Dybala, Dybala, rebota en el traveseño, ha recuperado ya la pelota para su equipo, se acerca y crea peligro, Kun Agüero, que buen balón metió el Kun, sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo, tiro de esquina justo al corazón del área, tiene la bocha. Y acá se gana en un tiro libre. Esa pelota que va y choca en la barrera. Ha fallado y paro desde el patio de su casa, Mario. Y me atrevería a decirte, Fernando, que lo va a volver a intentar. Balón interceptado, han completado la jugada. ¡Ahí está Messi! Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando hoy? Buena la entrada, la pelota queda ahí. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Ángel Di María, de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Leo Messi, Kun Agüero. ¡Qué buen balón metió el Kun! ¡La Angelito la mete! ¡Pega en el travesado y va adentro! ¡Esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abrazan con el gol! Bueno, realmente un pelotazo impresionante donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada. ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Aleja la pelota de su portería! Leo Messi recibe apoyo. Otamendi. ¡Lancini! ¡El pase! ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Terminó con lo más complicado pegándole al palo! El disparo hubiera sido muy bueno, pero no entró. El palo dijo que no. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. ¿Qué podrías decir del partido del Kun Agüero, Marito, ahora que lo sustituyen? Yo creo que este partido lo van a recordar nosotros y todos los que han visto este partido por mucho tiempo. La verdad es que la ovación lo dice todo. ¡Eh! Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Les quedan 20 minutos al partido. Darío Benedetto. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Javier Mascherano. Lionel Messi. ¡Epa! Este es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! 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 Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y le ha hecho su bolito. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Este es un festival de goleador. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, ¿sabían que era un equipo superior? Bueno, este es un paseo en el parque. Sí. Dice que los caballos se ven en la pista. Y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Chris Wood. Se acerca y crea peligro. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Tibala. Messi. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Machirano. Un disparo muy lejano. Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde, cómo y por qué le pegó de esa distancia? Es increíble. El técnico decide hacer una sustitución. Entra el jugador y quizá tenga una. Tibala. Y ahí llegan para ayudar. Otta Mendy. Leo Messi. Con ella, Pablo Tibala. El balón está suelto. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Pésimo servicio. Tibala. Lleva la pelota a zona de peligro. Chris Wood. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Va a poner la pelotita para el córner. Lleva la pelota a zona de peligro. La pelota a zona de peligro. No. Gracias por ver el video. Tiro de esquina justo al corazón. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. El árbitro le suma tres minutos más al partido. Mascherano. Darío Benedetto. La pelota es de Dybala. Decide reventar la pelota. Vendrá el tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Messi. El árbitro pide el final del partido. Bueno Marito, contame. ¿Qué te ha parecido el compromiso jugado hoy por el Kun Agüero? Hoy sí que puede estar contento. Por fin el día perfecto. Se cansó de hacer goles y encima el equipo ganó. Sin duda Mario, hoy este resultado no se discute. Ha sido una victoria merecida. Un equipo en la cancha ha dominado lo suficiente como para que ni siquiera se cuestione desde el resultado mismo. Independiente de la diferencia que queda en el marcador, la diferencia en la cancha ya fue suficiente. Sí, lo que pasa es que se puede plasmar a veces en el resultado. ¡Avanza con la pelota Agüero!